Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros una noticia acerca de XRP, y es que un analista nos ha estado revelando qué barrera deberíamos de llegar a superar para que el proyecto pueda alcanzar más de 11 dólares hasta un rango máximo de 27.50, es decir, hacernos prácticamente ricos a cualquier persona que a día de hoy ha adquirido el proyecto de XRP. Así que vamos a ir ali, vamos a ver qué barrera es la que nos está frenando, qué necesitamos y qué pues debería de llegar a ocurrir para que todos podamos llegar a estar contentos de haber invertido en esta criptomoneda. Antes de nada, quiero recordaros que aquí en el canal de ZTrading todos y cada uno de los días vais a tener nuevo contenido, y es que vamos a estar subiendo alrededor de 3 a 5 vídeos cada uno de los días hablando acerca de nuevas criptomonedas de XRP, Shiba Inu, Cardano, Luna y una infinidad de proyectos criptográficos más. Así que suscribiros para no perderos absolutamente nada. Y vamos al lío, vamos a ver cómo XRP, que a día de hoy están estos 0.55 o 0.56, y que lógicamente no está pasando por su mejor momento, podría acabar teniendo este gran aumento. El analista al cual nos ha estado compartiendo esta breve información ha sido Crypto Insight, el cual ya hemos visto en alguna que otra ocasión intentando proyectar cómo ve a XRP en un futuro. Y hay que reconocer que en alguna que otra ocasión sí que ha dado en el clavo, sí que ha acabado acertando con lo que viene siendo esa predicción. Pero como todo, pues hay en algunas veces que puede llegar a acertar e indicar un camino, y otros días y sobre todo con XRP puede salir cualquier tipo de noticia y demás, y todo puede acabar cambiando. Como vemos, según su observación, la principal barrera para que XRP alcance un precio de dos dígitos no es la capitalización del mercado, sino la drástica disminución de la atención y el interés de los inversores a lo largo de los años. Y es que desde que comenzó todo el tema de la demanda con las X y demás, se ha estado viendo cómo esta criptomoneda, que se decía que era como una gema criptográfica y que había llegado para cambiar todo el sistema financiero, cada vez se ha visto menos apoyada. Incluso han habido muchísimas personas criticando el proyecto y diciendo que no vale para absolutamente nada. Esto lógicamente hace que el criptoproyecto cada vez tenga menor valor, porque muchos se están saliendo de lo que viene siendo la criptomoneda, y por otro lado las personas que acaban jondeando el proyecto no lo van haciendo a largo plazo, sino que compran durante unos días porque hay algo de FOMO, vuelven a vender, la lían mucho más con el proyecto, y poco a poco va habiendo una falta de demanda, la cual por mucho que ahora mismo, como ya hemos visto, se ha acabado solucionando todo el tema con la SEC, no estamos tirando hacia adelante y nos estamos quedando bastante parados. Como vemos, Crypto Insights señaló que en enero de 2018, XRP alcanzó su máximo histórico de 3.37, en medio de un dominio del mercado de aproximadamente el 15% dentro del mercado total de criptomonedas. En ese momento el mercado de criptos tenía una valoración de 691.000 millones de dólares. Sin embargo, desde entonces el suministro circulante de XRP se ha expandido aproximadamente en un 69%, lo que diluyó significativamente su valor. Esta expansión se debe a las liberaciones mensuales del depósito de garantía, y que van haciendo que poco a poco pues cada vez haya más dinero dentro de todo lo que viene siendo el mercado, y que de cierta forma si seguimos con la misma liquidez y demás, cada vez ese dinero se va repartiendo entre más tokens y el precio va cayendo. Lo que deberíamos de ir haciendo es que igual que se va pues básicamente desbloqueando este dinero y se va inyectando dentro de todo el mercado, también por otro lado tuviésemos a muchísimas personas que cada mes se fuesen añadiendo dentro de la criptomoneda para seguir metiéndole caña, y lógicamente así el baremo se iría igualando. Como vemos, nos comentan lo siguiente, en particular el depósito de garantía desbloquea 1.000 millones de XRP cada mes, y Ripple suele dejar 200 millones en el mercado. Crypto Insights su quiere que en medio de la inflación, si en el dominio del mercado de XRP volviera al 15%, el mercado actual, la capitalización de mercado de XRP podría actuar hasta los 330.000 millones, lo que significaría un aumento de aproximadamente 2.5 veces mayor que su nivel de 2017. Este precio nos daría un escenario de llegar a los 5.50, sin que se produque una mayor expansión en el mercado de criptos en general. Este escenario de precios se sitúa a XRP en un máximo histórico, es fácilmente factible y tampoco estamos hablando de ningún tipo de locura, ya que al fin y al cabo tenemos potencial suficiente para poder llegar a hacerlo. Lo que necesitamos es volver a hacer, virar la criptomoneda y recordarle a todas las personas cuál es la utilidad de XRP, qué es lo que está haciendo Ripple, y por qué directamente podrían llegar a ser una grandísima alternativa en un futuro a todo el sistema tradicional que tenemos a día de hoy, de todo el tema de transacciones, bancos y demás. Como vemos, el mercado mundial de criptomonedas ha crecido sustancialmente desde el pico de XRP en 2018. La capitalización de mercado mundial de criptomonedas ahora es de 2.05 billones, que es aproximadamente 3 veces más grande que en 2017. Actualmente la capitalización de mercado de XRP se sitúa en 31.000 millones, lo que otorga un dominio del mercado de tan solo el 1.54. Así que podemos llegar a ver todo el baremo que podríamos llegar a crecer para poder alcanzar ese 15% como tuvimos en algún que otro momento, en donde básicamente XRP tenía un futuro brillante, teníamos lo mejor, y en algún que otro momento se tenía la cierta idea de que podíamos llegar a alcanzarlo. Como vemos, Crypto Insight postula que si la capitalización total del mercado de criptomonedas aumentara a un rango de 4 y 5 billones de dólares, o incluso de hasta 9 o 10, esto representaría un crecimiento de 2 a 5 veces, en tal caso el valor de XRP podría aumentar de entre unos 11 a 27 dólares, y esto tan solo quedándonos con el 1% que tenemos a día de hoy, que básicamente es lo que estamos aguantando, puesto que en un futuro a lo mejor todo esto acaba cambiando, XRP consigue un grandísimo proyecto, consigue traer algo bastante novedoso, o todo lo que están creando acaba funcionando al 100% perfectamente, ya que vamos teniendo un dominio de mercado muchísimo más elevado, lo que podría enviar a lo que es la criptomoneda precios muchísimo más elevados, y dejaríamos a un lado todo lo que vienen siendo estos rangos que tenemos a día de hoy, de estar preocupándonos si bajamos de 0.50, si subimos por encima de 0.60, y de todos los problemas que estamos teniendo recientemente. Como vemos, nos dicen, recordemos que el director ejecutivo de Ripple, Brad Garlinghouse, proyecta anteriormente que la capitalización total del mercado de criptomonedas podría alcanzar los 5 billones de dólares para finales de este mismo año. Esto podría tener un efecto positivo en el precio de XRP, se aumenta a un ritmo igual. En medio de estas cifras prometedoras, el analista destaca que el verdadero desafío para el crecimiento de XRP hacia nuevas alturas no es una capitalización de mercado potencialmente sobredimensionada, como muchos llegan a sugerir. Sin embargo, cree que es la reactivación del tipo de atención y entusiasmo que se generó durante esos años de auge, y eso es lo que tendríamos que tener a día de hoy si queremos volver a ver triunfar a este criptoproyecto, y lógicamente lo queremos ver dentro del top, pero de una manera bastante saludable. ¿Cómo? Pues básicamente otorgándole ganancias a todas las personas que han estado holdeando la criptomoneda desde hace bastante tiempo, ya que son 6 años en donde hay muchos inversores que han aguantado a XRP sin acabar recibiendo ningún tipo de beneficio, e intuyo que todo eso tiene que acabar cansando en gran medida. Como vemos, el mercado actual está mucho más saturado, y JL cree que la demanda recientemente concluida que involucra Ripple puede haber retrasado avances importantes. Ahora que la demanda ha concluido, espera que el desarrollo siente las bases para un renovado aumento de interés y la actividad en torno a XRP. Crypto Insight estuvo de acuerdo con el sentimiento de JL, y enfatizó que la pregunta crítica ahora es si XRP podría llegar a capturar el mismo nivel de atención que tuvo en algún momento, ya que sería su base de éxito, y lo que necesitaríamos a día de hoy para acabar volviendo a alcanzar esas grandes alturas. Así que chicos, hasta aquí sería el vídeo, el cual os quería traer para el día de hoy. Espero que os haya gustado, y quiero recordaros que en cualquiera de los vídeos que subimos al canal, en la descripción tenéis el enlace a nuestro grupo de Telegram. Un grupo en el cual somos, como veis, más de 2.300 personas, y estamos todos los días por aquí enviando información acerca de diferentes criptomonedas, noticias y demás. Así que pasaros, ya que estamos creando una criptocomunidad abierta para que podáis hablar con cualquier persona que le gusten las criptos. Un saludo, y nos vemos mañana con próximo contenido.